¡Suscríbete al canal! 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 Zebra 1, Barrio está en otra posición e inicia ataque inmediato. Voy para allá. Baker 1, mantenga posición. Baker 1, vuelva. A todas las unidades, a desgruparse todo el mundo tranquilo. Otro menos. Estamos sufriendo bajas. Tranquilo, Fox 1, Zebra 2 en camino. Eliminado. ¡Tenemos otro delante! ¡Muy bien! ¡Se ha equivocado de dirección! ¡Se ha equivocado de dirección! ¡Enemigo a la izquierda! ¡Otro justo al frente! ¡Hemos acertado! ¿Qué tal como el loco, comandante? ¡Enemigo a la izquierda! ¡Tenemos un Panzer justo al frente! ¡Tenemos un Panzer justo al frente! ¡Tenemos un Panzer justo al frente! ¡Lanzer! ¡Lanzer! ¡No, no, no! ¡Lanzer enemigo a la izquierda! ¡Lanzer! 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 ¡Excelente trabajo caballeros! ¡Asuman posiciones defensivas y reúnen a los prisioneros!